No puede ser esa mujer escuera, no puede ser una mujer malvada. En su lugar, con una luz singular, he visto que esa mujer es una vez venturada. No puede ser una vulgar sirena, que envenenó las horas de mi vida. No puede ser porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi orar. Los ojos que lloran no saben mentir. Las malas mujeres no miran así, temblando en sus ojos, dos lágrimas vi. Y a mí me ilusionan, que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. Viva la luz de mi ilusión. Sé piadosa con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé callar. Porque no sé fingir. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!